Con el apoyo del Partido Radical y el Partido Socialista, el PPD de San Javier inscribió la precandidatura del actual concejal Ronaldo Abrama al cargo de alcalde de la comuna, lo que hace anticipar que la coalición oficialista deberá dirimir mediante primarias su postulante al sillón edilicio San Jeverino. El día domingo recién pasado el partido por la democracia, partido al cual yo pertenezco, tuvo un consejo regional en Ciudad de Talca e inscribieron, hicieron un partícipe a los militantes que tenían la opción de ser candidatos ya sea a concejales o alcaldes para las elecciones del 2016. La verdad que el partido me planteó y me respaldó respecto a una candidatura en la comuna de San Javier. Precandidatura que finalmente se oficializó con el apoyo del Partido Radical y Socialista y al cual no se descarta, aseguran otros partidos. La verdad que yo acepté, con todo el respaldo del Partido por la Democracia de la región del Maule, acepté esta candidatura y también la acepté sabiendo que tengo el gran respaldo, y esto lo quiero decir de frente a las cámaras, del diputado Jorge Tarú, quien insistió en inscribir mi candidatura a alcalde por la comuna de San Javier. Con esto la realización de primarias en San Javier para determinar el nombre de quién será el representante del municipio por el bloque oficialista, se convierte en una posibilidad mucho más cercana. Que estamos en condiciones de presentar la candidata o el candidato, y este candidato o candidata debería medirse en primarias, en el caso que cualquier otro partido tenga un candidato o candidata, porque no puede ser así, y quien gane estas primarias va a ser el abanderado con todo el respaldo, tanto del senador Mata, del diputado Jorge Tarú y de cada uno de los partidos de la nueva mayoría en San Javier. Reconociendo que la comuna de San Javier muestra importantes avances en los últimos años bajo la dirección de un demócrata cristiano, el precandidato, en un eventual triunfo electoral, ya delinea lo que se debe corregir. También tenemos carencias, yo creo que hoy día uno es leal cuando dice las cosas, no es una lealtad con el municipio, del cual yo he sido partícipe alrededor de 16 años como concejal, pero también tenemos carencias. En San Javier siempre lo he dicho, yo creo que San Javier y los sanjavierinos, especialmente los jóvenes profesionales, merecen tener trabajo en nuestra comuna, merecen tener la posibilidad laboral de trabajar en San Javier. Una de las grandes falencias, que tenemos mucha gente que no es de la comuna de San Javier, que ocupa puestos de trabajo especialmente para los profesionales. Pero esto no es lo único que la comuna necesita mejorar en bien de sus habitantes, de acuerdo al ahora precandidato. Hemos crecido un poco desordenados como comuna, hemos faltado y hemos cometido en conjunto muchos errores respecto a las organizaciones comunitarias, hemos hecho el trabajo debido. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar especialmente a las fuerzas organizadas, a las fuerzas vivas. No hacer lo que uno como autoridad pretende o cree que a la gente le interese en sus sectores. Con 16 años en el cargo de concejal por el PPD, Abraham señala conocer bien la realidad sanjavierina, así como que esta determinación es sin vuelta atrás. Es irreversible, vamos a primarias, vamos a competir, cuento también, le cuento una infidencia, cuento con el gran respaldo de muchos de los cinco partidos de la nueva mayoría de San Javier. Aunque aún falta más de un año para las próximas elecciones municipales, con la confirmación del ahora precandidato, la carrera hacia el sillón edilicio de San Javier tiene su bandera de partida. En lo que se anticipa será una dura contienda electoral.